¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Captain Toad Treasure Tracker. Bueno, estamos en el capítulo 3 del juego que se llama El Nido Gigante No Aparece. Pues venga, vamos para allá. Porque no me deja avanzar, no. Así que es que vamos a ver una escena. Vamos allá. Vale, no es que vayamos a ver. Es que mola porque este juego no tiene escenas. O sea, tiene escenas, pero las controlas tú. Aquí viene. ¡Ay, qué mono es! ¡Dios mío! ¡Qué cucada de bicho, por favor! ¡Mira, ahí está el pájaro! ¡Oh! ¡Mira, se enfada! ¡Pobrecito! Vale, pues ya hemos visto una pequeña escenita. Y ahora tenemos la isla de las pirañas reptantes. ¡Adelante! Vamos a la isla de las pirañas reptantes. ¡Ok! ¡Oh, cómo mola! ¡Eh, eh! ¿Que me están disparando? ¿Qué es eso? A ver, vale, hay algo que no me deja pasar. Vale, pues es desde aquí. ¿Y eso que parece un Deku de los de Zelda? Vale, vamos a ver. Hemos cogido una gema. No, esas flores no hacen nada. ¡Pues te arranco! ¡Pesao! ¡Hombre! ¡Hombre, ya! Vamos a girar la cámara un segundito. Por aquí, vale, ahí estoy viendo otra gema. Y por aquí para volver a subir, vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡My gosh, perdón! Vale, cuidado, ¿eh? Que venga. Y a medida que ella retroceda, retrocederemos también. Porque si no, me comerá. Igual me come. ¡Me come, me come, me come! No, no me come. Vale, vamos allá. Es que yo prefiero ir despacio y segura que deprisa y que me coman. ¡Venga, Toa! Muy bien, campeón. Vale. Por ahí atrás he ido. A ver, esperad un segundo que vamos a mover la cámara. Ahí hay unas monedas. Pero no sé si me interesa ir. Cuida, que ese es de los que dispara. Me da, perra. ¡Adiós, feote! Vale. Soy un poco monger y como soy un poco monger, pues bueno, vamos a recoger las monedas de aquí, ya que estamos. A ver, esperad que gire. Ya de ser monger, pues por lo menos sacar beneficio de ello. Vale. Creo que puedo subir directamente por esta barca que hay aquí volcada. Sí. Venga, sube para arriba, guapo. Vale. Ahí está la estrella. Pero me falta una gema. ¿Dónde estará? Pues como no esté ahí debajo... Amigo, ¿y esto? Amigo, ¿y esto? ¡Ajaja! ¡Ah, mira dónde estaba! Mira dónde estaba. Vale, vale, vale. A ver, cuidado con eso. Corre, 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 corre. Bien. Aquí estamos. Completado. Conseguir 70 monedas no creo que lo haya hecho. No, ni de coña. Bueno. Vale, dos niveles más. Un pequeño consejo. Pulsa X para acercar o alejar la cámara. A buenas horas, cuando yo medio juego. Bueno, medio no, pero... Vale, la pecera tropical y a cañonazos en la jungla. Vamos primero a la pecera tropical. Vamos allá. Pulsa X para acercar o alejar la cámara. Vale, pues eso me interesa. Vale, no me deja, pues. Amigo, vale, vale, vale. Esto sí que resulta interesante. Claro que sí. A ver, ahí hay unos peces. Una gema. Primera gema conseguida. A ver, aquí está la segunda, pero no puedo llegar, ¿verdad? No, no puedo llegar. A ver, que me estorba lo de arriba, que no veo. Cuidado, ¿eh? A ver, vamos a acercar la cámara ahí, sí. Ah, bueno, son moneditas, nada más. ¡Ay, que me come un pez! Vale, vamos a ver. Ahora sí que aleja la cámara. Vamos a ver. Jolines. Es que se ve un poco mal, ¿eh? ¡Oh, mira qué música más alegre ahora de repente! Vale, tenemos... Una... Una gema. ¡Oh, mierda! Me dio y encima... No pete esto. ¿Se puede ser más idiota? Yo creo que no. Respondo a mi pregunta solita. Vale, la gema de Aya ya la hemos cogido, al menos. Ya que estamos, pues recogeremos de nuevo las monedas. Cuidado que no te dé, anda, guapo. Es que aquí... Yo creo que lo que tenemos que hacer es atraer a los pájaros para que peten eso, ¿vale? Ahora sí. Ese sí que lo peta. Venga, que te dé. Está interesante lo de acercar la cámara, ¿eh? Que no lo sabía. Vale, esto me tira aquí abajo, justamente. Vale, pues venga, tírate, sí. Vale, me tira ahí y si tiro de esto... Floto. Perfecto. Me falta una gema que no tengo ni la más remota idea de cómo cogerla. Vale, ya tengo una idea de lo que tengo que hacer ahora. A ver, cuidado, ¿eh? ¡Vivo al límite! Vale. Vale, aquí caigo en un coso que hay abajo. Vale, perfecto. Esto me sube. Me sube, pero... Pero no me sirve. No me sirve de nada. Ah, vale, sí, pero me ha dejado una tubería descubierta, ¿verdad? Sí, esa tubería creo que antes no estaba y ahí está la estrella. Pero... Sigo sin saber... Esperad, porque voy a intentar subir... aquí. Porque me falta una gema y no tengo ni la más remota idea de cómo se coge. Creo que lo he hecho mal. Ah, bueno, igual no. Ah, bueno, igual no. Venga, tira. Perfecto. Ahora aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya tenemos las tres. Y ahora... Métete por esa tubería. Un montón de moneditas. Y aquí está la estrella. Ahí está Toad. Qué mono que es. Vale. Yo estoy del champiñón dorado y no he llegado a verlo nunca. Creo que es una leyenda urbana. Vale. A cañonazos en la jungla. Pues suena bien. Vamos a tirar cañonazos en la jungla. Vale, Toad. ¡Yujú! Por aquí... Nada. Es que siempre hay que explorarlo todo por si acaso. A ver, cuida con ese. Baja, baja, baja y métete ahí. Vale. Esto me lleva abajo. Abajo hay un cosito. Te pille, amiguito. Con una gema. Bueno, estos cosos no sé qué son. Aquí un montón de monedas. O sea, sí que sé lo que son. Son nabos, pero no sé para qué me los dan aquí. Oh, más moneditas. Bueno, pues está muy bien. Otra vez para allá. Ya tenemos... Bueno, y esta es la última de las gemas. Bueno, no importa porque el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Vale, esta llega hasta aquí. Otra gema. ¡Oh, mierda! No había visto el pollo. ¡Me cago en! A ver si va a ver una seta. No, sería demasiado pedido. ¡Oh! ¡Un cañón! Vale, esperad porque esto de nuevo lo estoy viendo yo en el gamepad. Y vosotros no lo veis. Entonces estoy intentando apuntar a la gema. ¡Ah! Oh, puedo matar pollos. Perfecto. ¿Y plantas? También. A matar, a matar. Vamos todos a matar. ¡Mucho mejor! Vale, ya tengo las tres. Vale, pues ahora sí. Me voy a pasear yo por aquí yéndome a... a buscar todo. Ahora que tengo todos los enemigos muertos poco miedo. Y este... agujero... No, no, no. Para. ¡Ah, vale! No. Y de todas maneras tengo que volver al... No. ¿Cómo se cogerán todas esas monedas? Tengo que volver aquí, ¿vale? Porque... Me falta reventar lo que... Lo importante. ¿Qué es esa cosa? Porque si no, no puedo llegar a la estrella. Claro, y esto no es de ir, es de cogerlas con las... con los cosos. ¿Y eso que hay ahí? ¡Amigo! ¡Un secreto! ¡Encontré un secreto! ¡Ven, vidita! ¡Ven! Pues bueno, encontré un secreto, está bien. Vale. Pues... Yo creo que este nivel ha estado guay, ¿eh? Bueno, me han hecho pequeña, pero... ¡Completado! A cañonazos en la jungla completado. Sí, hombre, disparar el cañón una única vez. Sí, hombre, con lo que mola matar bichos. ¡Ay, mira! Me viene otra vez la pantalla extra. Pues vamos a verla. Vamos, que no es extra, es para recoger monedas. Es lluvia de monedas. Vale, la última vez fuimos a la izquierda, que era con un coso. Vale, este me da una seta, que me da 10 moneditas. La última vez fuimos... No, fuimos a la izquierda, así que ahora vamos a la derecha a lo de las dupli cerezas. Eh, ¿Oli? Ah, vale. Vale, eh, no lo entendía, eh. He tardado un rato en entenderlo. Por eso lo he hecho tan mal, pero bueno. Bueno, pues bien. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel... Bueno, chicos, pues el siguiente nivel ya entra dentro de otro capítulo, así que bueno, este capítulo ha vuelto a ser cortito. Pero lo dejamos por aquí, porque ya sabéis que vamos por capítulos de juego. Así que en marcha Capitán Toad será para el próximo día. Hoy lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Homie K-Blade Eso es para que mates a este.